Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de venir aquí a hablar un poco de esta ley, que fuimos en Andalucía los pioneros en registrarla. Y la verdad es que nos alegra que haya circulado y que se esté presentando en otros parlamentos, porque creemos que el contexto histórico, el momento actual, la desconfianza que hay de la gente, de la sociedad, respecto de la administración de los fondos públicos y los innumerables casos de corrupción, pues un poco fueron la motivación para empezar a presentar este tipo de ley. Perdón, antes de que contemos solamente el nombre, por los que toman nota. Francisco Jurado, no soy economista, soy jurista y de interventor tampoco soy investigador en la Autónoma de Barcelona. Pues queda registrada matización. Gracias. Bueno, a la hora de evaluar si supone un avance en transparencia esta ley, pues habría que tener en cuenta, por ejemplo, si serviría para desincentivar ese uso poco apropiado de los fondos públicos. Entonces, bueno, pues tener en tiempo real, a la vista de todo el mundo, el estado de las cuentas y los movimientos, ya de partida supone un elemento desincentivador bastante claro para administradores que no cumplan éticamente con el deber de gestionar bien esos fondos. El poder vigilar y controlar la actividad pública, pues la verdad es que una prerrogativa que los ciudadanos a día de hoy, con los avances tecnológicos que tenemos, pues ya pueden hacer uso de esa prerrogativa, de ese derecho. El poder comprender el funcionamiento de la Administración, porque la aplicación de presupuestos, la gestión de los fondos públicos es una parte fundamental de esa tarea de gobernanza y serviría también para que los ciudadanos estuviesen más familiarizados con qué es lo que se está haciendo con su dinero en las Administraciones públicas. En este sentido, los movimientos, los estados de cuenta, todo lo correspondiente a los fondos públicos, al final lo que supone una materialización de la acción de gobierno, de la función de gobierno. Al final, la ejecución de leyes, la ejecución de presupuestos, tiene ese soporte contable que se puede ver perfectamente reflejado, si se hace bien, en el tráfico monetario, en el uso que se hace de esas cuentas corrientes. Es como anotar contablemente lo que sería la función política de un gobierno o de una Administración pública. En este sentido, bueno, está creo bastante claro que el estado de los fondos públicos, los movimientos, los saldos de las cuentas, es información pública sujeta a la ley de transparencia y los principios constitucionales de transparencia y requeriría de la Administración no solo el derecho a la información, sino la obligación de publicidad activa, que es una de las patas fundamentales de esos principios de gobierno abierto y de datos abiertos que ahora están tan de moda, pero que hay que empezar a ponerlo en práctica y no solo a utilizarlo en el discurso. En cuanto a su viabilidad, pues bueno, la dificultad que tiene no es más que, por ejemplo, la dificultad que existe a la hora de llevar el registro de la propiedad o el registro mercantil. Es cierto que hay muchos datos, pero que tenemos ya una tecnología, unos avances tecnológicos, pues bastante idóneos para poder ponerlo en práctica. Hay dos retos en este tipo de ley, ahora le ponenla en práctica. Una es la interoperabilidad y la otra es respetar la protección de datos de carácter personal. En el primer sentido, en el de interoperabilidad, bueno, las entidades bancarias llevan funcionando con sistemas de interoperabilidad incluso antes de la era de la evolución, de la explosión, de la informática, casi desde el pleistoceno de la banca. Y ahora mismo existe esta norma 43 que se cita en la propia ley y que es una manera de estructurar perfectamente toda la información que aparece en cuentas bancarias, incluso con varios modos de ofrecerla a los clientes de manera que se tienden puentes entre lo que serían las anotaciones bancarias y la información que se traslada a los clientes. Entonces, bueno, pues tampoco supone una dificultad demasiado grande. Como le digo, hay ya algoritmos que automatizan perfectamente este tipo de operaciones informáticas. En cuanto a la protección de datos, la propia ley se cura en salud advirtiendo que el límite que tiene, los límites que tienen son el respetar otras disposiciones de rango legal, como pueden ser algún tipo de secreto de información confidencial o esta ley orgánica de protección de datos personales. Para poder hacerlo, como he dicho, la norma 43 viene bien estructurada en cuanto a la información que se ofrece, por lo que no tiene tampoco mayor dificultad el disociar los datos que pudiesen considerarse susceptibles de vulnerar esta protección de datos de carácter personal a la hora de mostrarlos públicamente. Vamos, se hace ya en otro ámbito de la Administración pública y de la transparencia pública. En cuanto a los beneficios que tendría esta ley, bueno, pues en relación con la transparencia, lo primero de todo es saber, yo no sé aquí, pero por ejemplo en Andalucía tenemos un serio problema y es que no se sabe cuántas cuentas públicas hay y es bastante grave, ¿no?, que no se pueda dar ni una cifra orientativa de cuántas cuentas con dinero público existe en una Administración autonómica, ¿no? Entonces, ese sería ya el primer punto de partida, el saber, hacer un mapeo de cuántas cuentas hay y a qué organismos pertenecen. Es algo que en pleno siglo XXI, la verdad es que es un poco triste que no lo conozcamos. ¿Qué se hace con el dinero, pagos, transferencias e ingresos? Que esté a la vista, porque supone que no tenemos nada que esconder, y menos a la gente que con sus impuestos son los que están nutriendo esas cuentas públicas, esa visión de la actividad económica de la Administración pública en tiempo real, que, como he dicho antes, supone el soporte contable de la propia Administración y acercar al ciudadano a la Administración. Para esto es muy importante cumplir bien el artículo 4 de la ley, que habla de que sea expuesta la información de una manera comprensible, porque no basta con dar mucha información, si esa información no cumple con unos estándares de comprensibilidad óptimos para que la gente pueda realmente ver qué es lo que está pasando con los fondos públicos. En cuanto a recomendaciones, y con este término no me alargo más, la ley se fija como un periodo para que los datos se puedan ofrecer en tiempo real, se parte de una información mensual para ir poco a poco avanzando en esa informatización que permita que sea en tiempo real, y es importante para ver en tiempo real cuál es la gestión, o sea, cuál es la actividad de gestión que hacen los representantes públicos, que la información sea reutilizable, es uno de los principios de Open Data, de Gobierno Abierto, y encaja con lo dispuesto en la ley 37-2007 y con el esquema nacional de interoperabilidad. Y, además, esto permite en gran medida fomentar la innovación social, porque si esos datos son reutilizables va a haber muchos ciudadanos, como está pasando últimamente, que se dediquen a desarrollar aplicaciones y que se dediquen a reutilizarlos para avanzar aún más, y no solo desde la Administración, sino también desde la sociedad civil, en ese objetivo de la transparencia pública. Por último, en el desarrollo reglamentario habría que tener muy en cuenta estos criterios de interoperabilidad, de accesibilidad y de reusabilidad, para que al final la ley, que, como sabemos, depende en gran medida luego del desarrollo reglamentario, cómo se cumpla o que la ley salga satisfactoriamente o no, pues, bueno, esos serían los tres criterios que habría que tener muy en cuenta. Al final, creo que es una ley bastante factible, que es una ley que no supone cumplir con todos los requisitos de transparencia, que se le debería pedir a una Administración pública, pero que supone un paso bastante bueno, y que otorgaría mucha más confianza de la que hoy en día tienen los ciudadanos respecto de las Administraciones públicas, que, como sabéis, pues, bueno, tanto en las encuestas de NCI como en otras, la verdad es que la confianza que existe en los partidos políticos de las Administraciones es bastante deficiente, y creo que es hora de empezar a mejorarla. Así que creo que simplemente es una cuestión de voluntad política, y espero que sus señorías, pues, vayan adelante con esta ley que es bastante necesaria. Muchas gracias.